Los sábados y domingos me dedico a esta bonita labor de ser guía turístico en el Pantano de Vargas. Él tiene la idea de coche turístico, de hacer un recorrido por lugares históricamente representativos del Pantano de Vargas. Es un coche turístico con una versión clásica. Estilo los coches de Cartagena. Apareció Vive Digital y empecé a buscar mucho más ideas. Entonces empecé a buscar la forma de idealizar un coche que supliera las necesidades que estaban haciendo falta en Vargas. Él utilizó el kiosco para ver estructuras de coches, cómo armarlo, él tiene su propio uniforme. Es también parte de la red Vive Digital. Encontramos este tipo de traje, es bastante europeo, pero podemos dar cuenta que señaliza o habla mucho de los trajes de esa época. Y él mismo hasta coció la carpa. Para cuando los turistas requieren que no se les vea mucho el sol ni la lluvia los moleste, esa carpa se coloca con mucha facilidad. Entonces todo lo hacía viendo imágenes y patrones que veía en internet y luego los ponía en práctica en su propio coche. También dentro del kiosco Vive Digital encontré la cantidad de historia de nuestra independencia, que es la que también se narra en este transporte. Esta quebrada y la quebrada del Rejalgar, más las correntías de los cerros aledaños en tiempos de invierno, eran los que hacían el pantano de Vargas. O como se llamaba antes, saquensipa. Una pareja vale 30 mil pesitos. He tenido la oportunidad de llevar a ingleses, europeos, gente de Asia y gente del Japón, mucha gente del Japón. Me estoy preparando para sacar el recorrido en inglés, para poder tener más expresión en este idioma. En Vive Digital. El kiosco Vive Digital es una red bastante necesaria. Era una herramienta que nos estaba haciendo falta. También se presta el servicio de matrimonios. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Sin hablar mucho maricola pauta, si de elecciones siempre se trata.